con la Presidenta del Perú a nivel nacional, la señora Patricia Bullrich. Con ella charlamos en instantes nada más. Previamente vamos por aquí, mientras ultimamos la parte técnica, con un mensaje. Hoy cumple dos años nuestro querido comedor inmaculada, madre de la parroquia del Carmen. Gracias para los voluntarios, para los donantes, por ser parte de esta hermosa tarea. Es el mensaje que manda Viviana por aquí. Qué grande, Vivi. Gran tarea hacen ahí en el comedor de la parroquia. Hay mucha gente que participa, realmente. Bueno, ahora sí, vamos a la presentación del desayuno y charlamos con Patricia Bullrich. Mi lugar, tu lugar, tu lugar, nuestro lugar, es aquí, en Richieri 280. Este desayuno, hay que decirlo, iba a ser presencial porque hoy Patricia Bullrich tenía previsto estar en Tandil para la presentación de su libro. Bueno, por cuestiones que tienen que ver con la pandemia, la cantidad de gente que se puede reunir en un acto, sea al aire libre o adentro. Bueno, se decidió hacer vía Zoom. En este caso, también la charla esta que vamos a tener. Patricia, Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena, aquí desde Tandil, desde el Ecomultimedios, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Rodolfo y Claudio, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días a todos, Tandil. Buen día a todos. Gracias por atendernos y por tener la gentileza que, aunque no pudo ser presencial, bueno, de esta manera podemos charlar un ratito sobre la presentación del libro. Primero, bueno, ¿qué era lo que había previsto y cómo se va reestructurando esto, obviamente, a partir de la pandemia? Bueno, nosotros teníamos previsto estar hoy por Tandil, una reunión con dirigentes que organizó Juan Mananzoni, a quien le agradezco muchísimo su organización, su liderazgo en el PRO de Tandil. Iba a ser presentada por un viejo amigo de muchos años, Alfredo Lorial, todos lo conocen, psicólogo de Tandil. Él me iba a presentar el libro. Y, bueno, la idea siempre con el libro es, de alguna manera, pensar en dos planos, ¿no? En el plano de lo hecho y en el plano de lo que hay que hacer. En el plano de las cosas que se pueden hacer. Porque, de alguna manera, el libro tiene un mensaje que es, las cosas se pueden cambiar cuando hay voluntad, cuando hay decisión, cuando hay coraje. Ese tiene, ese mensaje tiene este libro. Nosotros tuvimos cuatro años en una de las zonas calientes de nuestro gobierno y pudimos hacer muchas cosas, muchos cambios que llegaron al corazón de la sociedad. Y por eso es que mantenemos esta idea, ¿no? Luego íbamos a reunirnos con dirigentes, también con parte, por supuesto, de los ciudadanos que viven en Tandil. Así que, bueno, teníamos una linda agenda, pero, dadas las restricciones, íbamos a la barría y luego a Tandil, dadas las restricciones, no vamos a poder hacerlas, pero ni bien podamos, estaremos por allá. Patricia, en lo que tiene que ver, justamente, con el libro, se denomina Guerra sin Cuartel. ¿Sin Cuartel a qué, por ejemplo? La guerra. La guerra sin cuartel es una figura, ¿no? Porque la guerra contra el narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico, tiene características distintas a las que puede tener la lucha contra un delito que se concentra en una determinada zona, ¿no? Uno puede decir, bueno, yo tomo la ciudad de Buenos Aires o tomo la ciudad de Tandil y planifico en la ciudad de Tandil un modelo de seguridad ciudadana, tengo X cantidad de entradas a la ciudad, tengo la posibilidad de generar una planificación muy, digamos, armada respecto a cómo armo un plan de seguridad ciudadana. La lucha contra el narcotráfico, contra el delito complejo, contra el terrorismo, contra los secuestros, que son aquellos temas que le tocan al Ministerio de Seguridad Nacional, por si es el delito federal o el delito complejo, no tiene necesariamente lugar, aparece de las maneras más insólitas, intenta pasar todo tipo de formalidad. Nosotros hemos encontrado en la lucha contra el narcotráfico las cosas más insólitas, ¿no?, que uno se imagina, que de golpe una ambulancia que viene con un paciente que parece que se va a morir, que está todo armado, con un paramédico, un enfermero, un chofer, que es todo camuflaje para entrar droga. Entonces, esta idea de la guerra sin cuarteles que no tiene la organización, es que hay que ir como pensando todo el tiempo, analizando por dónde puede intentar la droga burlar, qué quiere, cómo intenta comprar, ¿no? Es decir, los países que peor están en la lucha contra la droga tienen todo infiltrado, ¿no?, el Estado, la política, la justicia, bueno, entonces luchar contra eso. Entonces, es simbólicamente mostrar que no tiene un territorio ni la formalidad de una lucha como la que puede tener la seguridad ciudadana cuando uno lucha en un territorio contra la delincuencia. ¿Qué se hizo y qué permaneció, Patricia? Estamos hablando con Patricia Bullrich. Digamos, ¿qué se hizo en el gobierno anterior respecto al tema de la droga y si hubo políticas que continuaron en este gobierno o se cambiaron totalmente? Bueno, se hizo mucho, fueron los cuatro años de mayor combate contra la droga y las bandas, no solamente porque hay una medición que es cuánta droga uno logra secuestrar, pero otra mucho más importante que es cuántas bandas logra desarmar, y esto uno lo ve en otras estadísticas, nivel de baja de homicidios, baja de secuestros, cantidad de bandas que se le decomisan sus bienes, es decir que nosotros hemos avanzado muchísimo en el aspecto del desarmado de las bandas, de los búnkeres que cada uno de los barrios sabía, ¿no? Que eso es lo peor, porque eso da mucha sensación de impunidad, cuando se dice, yo sé que en este lugar venden droga y la autoridad no hace nada, entonces el hacer, el ir atrás del búnker, el ir atrás del lugar donde se vende droga, y el también estar en la frontera, es decir, cubrir los dos aspectos, generó una sensación de gran protección y ese fue un gran reconocimiento, unido a que nosotros revalorizamos a las fuerzas de seguridad de una manera importante en la medida en que cumplían y cumplen con su tarea. Yo recuerdo una imagen muy triste en Tandil, con las fuerzas de seguridad escupidas, digamos, denostadas, y creo que fue exactamente lo que nosotros logramos contrariamente a esta imagen, ¿no? Bueno, ¿qué se hace ahora? Bueno, primero la información es muy poca, es decir, que este gobierno ha decidido no informar demasiado lo que se hace, y lo que se ve es una lucha feroz entre el Ministerio de Seguridad y la Noción, la provincia, que es lo que trasciende, una lucha por el poder o por el cartel, y eso le resta seguridad a la gente. Además, han desarmado una serie de protocolos que nosotros habíamos logrado que son muy importantes para bajarle a las fuerzas de seguridad el miedo a actuar. Las fuerzas de seguridad tienen miedo a actuar, tienen incertidumbre, y eso provoca muertes. Nosotros bajamos sustancialmente la cantidad de muertes de policías y, en consecuencia, de civiles. Eso ahora se ha vuelto a desmadrar, porque al no sentirse protegidas las fuerzas de seguridad, es decir, que si hacen las cosas bien, se las va a reconocer, eso genera una gran sensación de inseguridad, ¿no? Correcto. Estamos hablando con Patricia Burrich, la Presidenta del PRO. Bueno, en este caso hablando justamente sobre su libro, Guerra sin Cuartel. En lo que tiene que ver con el PRO, ¿cuál es la situación interna que se está viviendo hoy, en un año electoral como el que... como es este, 2021? Este año es un año en el que el PRO está trabajando para fortalecerse en todo el país. Para nosotros siempre la Provincia de Buenos Aires es un gran desafío. Estamos trabajando muy fuerte para, en todo el país, crecer, lograr llegar a la sociedad, reconciliarnos con aquella parte de la sociedad que no nos votó, ir a nuestras grandes líneas estratégicas de lo que somos como PRO, de qué somos en cuanto al Partido de la Prosperidad, del progreso, de la libertad, por qué creemos en la iniciativa privada, en que los profesionales, los autónomos, los trabajadores puedan realmente desarrollar sus actividades en una sociedad que tenga impuestos razonables con la producción, que pueda competir internacionalmente, que se abra al mundo. Y estamos defendiendo nuestras ideas y nuestros valores, reconciliándonos con aquel que nos dejó de votar, y creo que estamos con un partido muy ligado a la gente. Es decir, hemos estado en todas las causas importantes que se han discutido el año pasado y que han comenzado a discutirse este año, desde el vacunatorio VIP hasta la presencialidad en las clases, hasta la necesidad de cuidar la libertad, como fuimos a Formosa, hasta la defensa de la propiedad de la gente que tiene su terreno y que se lo quieren usurpar, hasta los conflictos en el sur, con la quema de casa. Hemos estado en todos y cada una de las reivindicaciones de aquello que nosotros representamos, como un país ordenado, que cree en la iniciativa privada, que no cree que todo el trabajo tiene que ser estatal, que no cree en una sociedad que solo tenga asistencialismo y no salario. Así que esa representación nos ha permitido hoy estar juntos, estar unidos, y bueno, digamos, estamos de nuevo en una segunda ola del COVID, así que ahora estamos ocupados en este tema, pero sabemos que pronto vienen elecciones y queremos lograr una representación importante para volver al gobierno en el 2023. Estamos hablando con Patricia Bullrich, presidenta del PRO a nivel nacional. Bueno, reiteramos que la idea era que ella estuviese hoy aquí en la ciudad de Tandil y vamos a compartir el desayuno gracias a la gentileza de Juan Manasoni. Hoy esto, bueno, está organizado, estaba organizado por el Consejo Nacional del PRO, pero bueno, gracias a la gentileza de Bullrich podemos charlar. Hablábamos de la campaña del PRO y también me imagino que mirarán el PRO hacia adentro, con distintas líneas, con diferencias, inclusive, no sé si de contenido, pero sí de formas de expresar. Pienso en Patricia Bullrich y pienso en un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como Rodríguez Larreta, con un tono mucho más moderado que Bullrich. ¿Cómo manejan estas diferencias a la forma de transmitir al electorado interno justamente lo que el partido quiere transmitir? Bueno, en primer lugar, me parece que no son diferencias permanentes. A ver, yo creo, yo soy una persona de diálogo y de moderación, como lo he sido cuando me ha tocado gobernar, cuando me ha tocado ser ministra, he hablado con todos y cada uno de los intendentes, con todos y cada uno de los ministros de seguridad de cada provincia, de gobernadores, pero siempre que el diálogo sea un diálogo racional. Cuando se tiene enfrente un gobierno que lo que hace es querer cambiar las bases de organización de la República, cambiarte la justicia, ponerte jueces adictos al gobierno, que lo tengas a Boudou dando clases de lawfare en la Universidad de Buenos Aires, que digan que todas las causas de corrupción son inventos que quieran igualarnos y que además quieran, digamos, desarmar el modelo republicano de gobierno, bueno, hay que ser duros, hay que ser firmes. Entonces la firmeza o la moderación también van de la mano de que no nos lleven por delante. Como ahora que se está discutiendo la elección y de golpe masa dice, ah, las podemos hacer todas juntas, como si fuera una ley de lemas. ¿Saben lo que es la ley de lemas? Es lo peor. La ley de lemas es que nadie discute ideas. Alberto Fernández nos ha dado en llamar los republicanos. Bueno, los republicanos contra, vamos a ponerle a ellos los populistas. Bueno, los republicanos queremos discutir ideas, que es lo que nosotros somos. Si vamos a una ley de lemas, va a discutir la lista A de puntos por el cambio contra la lista B, contra la lista C, nadie va a entender nada, va a discutir la lista, el mismo día, la lista A, B y C del frente de todos. La ley de lemas es el sistema más antidemocrático que existe y el que menos permite escuchar a la sociedad el debate de ideas. A eso nos quiere llevar masa. Por eso, en esas circunstancias, uno que es firme, dice, tenemos que decir, ahí no vamos, ahí no vamos. Entonces, estas son las cosas que quizás distinguen, pero si tuviésemos enfrente a alguien con el que el diálogo es sincero, no es ladino, no es que te dicen una cosa un día y al otro día te la cambian, todos somos dialoguistas. Ahora, si el diálogo es ladino y al día siguiente del diálogo le sacan la mitad del presupuesto de la ciudad, entonces hay que pensar qué tipo de diálogo es ese, ¿no? Sí, bien, entonces creo que las cosas no son moderados versus firmes. Ahora, sin duda que yo estoy convencida, convencida, que en una próxima gestión de Juntos por el Cambio tenemos que ser firmes, porque hay algo que nos falló a nosotros, que fue la decisión de llevar adelante un cambio profundo en todas las áreas de gobierno, y no nos puede pasar de nuevo, no nos puede pasar, y yo por lo menos voy a garantizar que eso no pase. Estamos hablando con Patricia Burrich, la titular del PRO, bueno, en lo que tiene que ver con el las PASO que usted hacía referencia, hay una propuesta del gobierno de postergarlas por un mes, por lo menos, o de, bueno, modificarlas. También la semana pasada hubo una reunión donde estuvieron algunos dirigentes del PRO presentes, Cristian Ritondo, Jorge Macri, desmentidas, idas, vueltas. Concretamente, ¿el PRO tiene una postura definida para la reunión que van a tener en el día de hoy, si no me equivoco, con sus socios políticos para definir cuál será la posición al respecto? A ver, si uno estuviese enfrente de un actor racional, diría, postergarle un mes no es nada ni bueno ni malo, digamos, está bien, no nos molesta. Ahora, si atrás de esto viene una postura envenenada, que en realidad la quieren postergar un mes, dos meses, tres meses, para después terminar haciendo las juntas y llevarnos a la ley de lemas o anular las PASO, no. Eso, de ninguna manera. Nuestras condiciones son que las PASO se hagan y que no se hagan juntas, porque no vamos a aceptar deformar la Constitución, no lo vamos a aceptar. Entonces, y la forma de votación en una democracia son las reglas de juego. Es como un partido sin referee. Entonces, no lo vamos a hacer. Ahora, el correr la elección un mes no es ni bueno ni malo, está bien. Ahora, atrás de eso, ¿qué hay? ¿Hay correrlas un mes o es correrlas un mes, después dos meses, después tres meses, hasta llegar a lo que ayer Sergio Massa, antes de todo esto, ya esbozó? Dijo, yo quiero que se hagan juntas. A él no sabe que ese es un sistema electoral perverso, que siempre que lo tiene Santa Cruz, que lo tiene Formosa y que lo tiene Misiones, que en parte lo tiene Tucumán. Provincias que se eternizan en el poder. Entonces, nosotros ahí no vamos. Está Patricia Bullrich con nosotros, charlando aquí en este desayuno virtual. Necesitamos firmeza para encarar un próximo mandato. Una de las palabras, frase que acaba de decir Patricia Bullrich. ¿Y quién encara o quién encarna hoy esa figura de firmeza para, ya sé que faltan dos años y pico y que no son momentos de definir hoy, quién va a llevar a candidato a presidente? Además, teniendo en cuenta que es una coalición. Pero, ¿cuáles serían las figuras que encarnarían esta firmeza a la cual usted hace referencia que se necesita para encarar un próximo mandato para no cometer, como bien dijo usted, errores que se cometieron en el pasado? Bueno, no hace falta mirar el futuro. Con que miremos hoy, que es lo que cada uno está pensando, está haciendo, cómo estamos llevando adelante, en el caso mío, la conducción del PRO, llevando un PRO a un debate más profundo, no a un debate de encuestas, sino a un debate de principios, un debate de ideas, ir más a fondo con lo que nosotros pensamos, luchar contra el adoctrinamiento en las universidades, luchar contra aquellos que no quieren clases presenciales, como está pasando hoy, una vergüenza en el Colegio Nacional Buenos Aires, y en tantos lugares que aún no hay clases, la destrucción de tantas y tantas familias que han perdido todo, en esta cuarentena eterna en la que se enamoró el presidente y que parece que ahora viene por lo mismo. Entonces, en ese sentido, cada uno está encarnando una forma de pensar y de ver las cosas. Es muy pronto para hablar de lo que puede ser después. Hoy, hablemos del hoy, que es lo que estamos haciendo. Más adelante, analizaremos cómo se sintetiza, cómo son los mecanismos para seleccionar quién conduce los destinos de Juntos por el Cambio o quién es el candidato o candidata a presidenta de Juntos por el Cambio. Habló de un cuestionamiento, evidentemente, a lo que ha sido la estrategia oficial por el tema de la pandemia. ¿Había otro camino? ¿Cuál era ese otro camino para encarar justamente la pandemia? El camino era que no queden 90.000 empresas cerradas en el camino. No sabemos exactamente cuántos negocios, pero podemos hablar de 200.000 negocios, 2 millones de trabajadores en la calle. Fuimos el país de Latinoamérica que más perdió en términos relativos nuestro PBI, teniendo comparativamente la misma cantidad de muertos que otros países. Estamos entre los 10 países con más muertes. Entonces, nosotros habíamos hablado de cuatro elementos que tenían que ir de la mano. la salud, la libertad, la economía y la educación. El presidente dijo, yo, salud o nada. No me importa tener 2 millones más de pobres si tengo salud. Bueno, no es así. Hay 2 millones más de pobres y en salud estamos igual que todos. Entonces, y además con una negociación de la vacuna que nadie entiende. ¿Por qué la Argentina no tiene Pfizer? ¿Por qué la Argentina no tiene Moderna? ¿Por qué la Argentina no tiene Johnson & Johnson? Ahora un diputado nuestro acaba de denunciar, el diputado Luis Petri, que se le donaron vacunas a Argentina y no aceptó. Entonces, estamos con una vacunación lenta. Imagínense que Chile, que ya va por el 36% de la vacunación, está con problemas de contagio, porque cuando se da la primera dosis de vacuna, aún todavía la inmunización no llega. Hasta el mismo presidente nuestro se ha enfermado con la vacuna. Así que, leve, pero enfermado al fin. En consecuencia, la vacunación, el testeo más rápido, la organización, han fallado durante toda la cuarentena. A mí me ha tocado viajar muchas veces y si uno no va por su propia voluntad, o en mi caso, porque me conocen, vienen los agentes de la Ciudad de Buenos Aires y me dicen a testearse. Pero la cantidad de gente que pasa y no se testea. Además, se testean los de la ciudad y los que van a cinco cuadras, digamos, del otro lado de la General Paz, no se testean. Entonces uno dice, ¿cuál es el criterio? Si testeásemos mucho más, estaríamos cuidando mucho más a nuestra población. Otra vez volvemos a la misma discusión del año pasado. Exactamente la misma. El gobierno va por el mismo camino, va a llegar al mismo destino. ¿Qué fue? ¿Otras 90.000 pymes van a cerrar producto de esto? Ayer yo contaba en un programa de televisión. Que el centro de la Ciudad de Buenos Aires es una especie de ciudad fantasma. No hay nadie, no camina nadie. Las calles que siempre están abarrotadas de gente, totalmente vacías. Todos estos negocios están ya cerrados. La calle Florida parece un lugar muerto, como una ciudad abandonada. Entonces no podemos seguir destruyendo la vida de tantas familias para tener exactamente el mismo resultado. El presidente tiene que explicar por qué no compró la vacuna Pfizer. ¿Por qué no acepta, si en caso de que haya sido así, como dice nuestro diputado, la donación de 4 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, que sí la aceptó Canadá y México? ¿Qué pasa con la vacunación masiva que íbamos a hacer? Nuestros países vecinos lo están haciendo. Nosotros estamos en un ritmo mucho más lento. Entonces, estas son las preguntas que nos hacemos en este momento. ¿Para qué? Para no tener otro año. Imagínese otro año que los chicos pierdan la escuela. Imagínese otro año que los comerciantes pierdan todo y los trabajadores pierdan todo. Lo único que nos queda a pie es el que cobra un sueldo del Estado. No es justo. Patricia, le queremos agradecer nuevamente este contacto con la radio, con el canal del ECO aquí en la ciudad de Tandil. Y bueno, cuando se pueda organizar efectivamente, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, la presentación de su libro aquí en la ciudad de Tandil, Guerra sin Cuartel. Bueno, que estaba organizado por el Consejo Nacional del PRO, con Juan Manazón y su gente. La esperamos nuevamente aquí por las instalaciones del ECO. Bueno, y me dan un cafecito de desayuno. Totalmente. Ahí cuente con el café. Vimos en la previa que usted estaba desayunando con un buen mate, lo cual nos generó también un poquito de envidia. SANA. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, Patricia, muy amable. La Presidenta del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich, bueno, no pudo estar de manera presencial.